El Honorable Congreso del Estado Libre y Sobrano de San Luis Potosí, en ejercicio de la facultad que le confiere la parte aplicable del párrafo tercero del artículo 138 de la Constitución Política del Estado, previa aprobación realizada el 17 de marzo de este año, así como de los 58 honorables cabildos de la entidad, puntualiza que se valida por todos los ayuntamientos, en tal virtud, se declara reformado el artículo 88 en sus ahora párrafos, segundo y tercero, y adición al mismo artículo 88, el párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de San Luis Potosí. Revítase su expediente al Ejecutivo Local por la certificación de los votos de los 58 cabildos para sus efectos constitucionales. Adjúntese a la minuta respectiva lo inherente a los ordenamientos locales que en esta materia también se aprobó modificar, es decir, envíese íntegro el decreto correspondiente. Pueden tomar asiento.